Este miércoles por la mañana fue localizado un hombre sin vida en un terreno al sur de la ciudad. Fue sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez antes de llegar a la calle de Obregón que una persona que caminaba por el lugar vio a un hombre tirado por lo que hizo el llamado el 066. De primera instancia acudieron paramédicos de Cruz Roja quienes lo atendieron, pero este ya no contaba con signos vitales, por lo que hicieron el llamado a las autoridades correspondientes. Policía Municipal y elementos de la Procuraduría del Estado arribaron al lugar quienes dieron fe de los hechos. Al hacerle la revisión se encontró una credencial a nombre de José de Jesús Chávez Mendoza, por lo que se presume que pudiera ser el nombre del oxiso, el cual vestía pantalón de mezclilla negro, playera polo a rayas y zapatos de seguridad. También entre sus pertenencias se encontró un recibo de nómina de la empresa Senda y Futura, donde al parecer trabaja en el área de seguridad. Se presume que el hombre pudo haber muerto de un infarto, pues no se encontraron huellas de violencia, por lo que ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley y estar en espera de que algún familiar lo identifique y lo reclame. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.